Hombre amenazó de muerte a Binader en un hecho similar al de Trump. Un joven identificado sólo como Starling había amenazado de muerte al presidente de la República, Luis Binader, en un hecho similar al de ayer en Pensilvania, en el que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue herido de bala. Al entregarse a las autoridades, el joven Starling afirmó que sólo fue un influencer y comediante, por lo que se disculpó por sus palabras. Se desconoce si el joven será puesto en manos de la justicia por la amenaza directa al presidente de la República. A Binader, recuerda lo de Donald Trump, pero nosotros es en la cabeza que te vamos a dar, decía la amenaza del joven. Ahí están las imágenes, ahí está la información. Y vamos a la pregunta del día. ¿Qué medida piensa usted que deberían tomar los gobiernos para prevenir y gestionar amenazas dirigidas a figuras públicas? 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, su respuesta a la pregunta. Repito la pregunta, ¿qué medidas piensa usted que deberían tomar los gobiernos para prevenir y gestionar amenazas dirigidas a figuras públicas? Vamos adelante entonces. Fulvio, adelante con el tema. Bueno, le estoy enviando un mensaje aquí a Francisco Alberto de León, el ingeniero amigo de Naya. Compadre mío, compadre. Compadre, compadre. Él está haciendo ahora un estudio sobre el potencial ecoturístico de algunas áreas de la provincia. Y le estaba enviando alguna fotografía. Bien, este tema debe de tomarse con seriedad, porque todos los presidentes del mundo chocan con muchos intereses. Y ellos representan a la nación, ya no representan a un partido X, representan a la nación completa. Y tienen que gobernar para la nación. Y es normal, se podría decir, que no le va a gustar a todo el mundo. Hay muchas diferencias, hay muchos intereses encontrados. Y, señores, después del COVID, nosotros no, mucho es que estemos vivos. En la parte psicológica, fue una transformación total que hubo en la humanidad. Antes pasaban muchísimas cosas también, pero ahora se dan como más frecuente, ¿verdad? Y, por ejemplo, en Estados Unidos, que es una nación que se toma de referencia, estos tiroteos que se dan entre multitudes, cada vez están aumentando. Ya pasan de 300 en lo que vamos de años. Y ellos prácticamente no encuentran qué hacer. Digo que no encuentran qué hacer porque han intentado de todo. Y hay una consagración a las armas, hay un tributo que se le da a las armas, hay como una distinción especial para las armas de fuego. Y eso prácticamente parece intocable en la enmienda de la Constitución norteamericana. Y cualquier individuo pueda cesar, puede acceder a comprar armas, incluso armas como la usada en lo que sucedió la tarde del sábado en el tema del meeting de Trump. Entonces, casualmente Trump es un defensor de que todo ciudadano pueda adquirir las armas que quiera. Es un defensor radical con ese tema. El club que hay en Estados Unidos, la sociedad del rifle, eso es clase aparte. Usted ni se imagina. Entonces, lo que pasó, qué bueno que no llegó a mayores, aunque también hay víctimas. Pero, señores, en una parte de campaña álgida como se está viviendo y como está la nación norteamericana con dos personas altamente expuestas en temperamento, en forma, y tienen en común que son gediátricos los dos, aunque uno más que otro. Y hay uno que es más expresivo que otro. Pero, señores, aquí en República Dominicana... Porque se cree más joven que el otro. También. Aquí en República Dominicana pocas veces se había visto que un ciudadano usara un medio de comunicación masiva para hacer este tipo de pronunciamientos en contra de un presidente. Creo que se debe tomar en cuenta que no se puede dejar a la ligera y que los organismos de seguridad del Estado tengan precaución y puedan duplicar también la seguridad y que el pueblo lo comprenda, lo entienda, porque muchas veces no lo quieren entender y se ponen de mal humor cuando ven que hay mucha seguridad. Los momentos ameritan acciones diferentes de acuerdo a lo que se vaya dando. Y creo que es prudente que tomen en cuenta este caso y lo puedan analizar, lo puedan estudiar y puedan también usar la parte psicológica y tomar medidas necesarias. Bien. Gracias, Fulvio. Vamos a ver... Distinguida, Nadia Gramonti, adelante. Sí, realmente el caso que tenemos hoy acá es esas amenazas vertidas contra el presidente de la República Dominicana. Tenemos que manejarlo, como decía Fulvio ahorita, con cierta delicadeza. Y yo le agrego a esto, no solamente la delicadeza, sino hay como todo un misterio sobre qué puede enfrentar el ciudadano cuando hace este tipo de acusaciones contra el presidente de la República, que es la figura principal de nuestro país. No importa el partido que sea, no importa quién sea, el presidente es el ciudadano número uno del país, de la República Dominicana, y es la persona más cuidada, o que debe de ser más cuidada, en nuestro país. Y mira, a propósito de eso, no sé si viste, en un corte de cinta, que hubo alguien que tenía un... ¿Cómo se llama? Un currículo en la mano que se lo quería entregar al presidente. Parece que no lo habían dejado acercarse. Acercarse. Pero él se coló, y cuando vino a verlo, estaba entre los pantalones del presidente, y se chocó con él, se cayó. No sé si vieron el video. Pero eso, uno se ríe por la insistencia del señor, pero es peligroso. Sí, claro. Porque si hubiese sido un atentado. Así es. Eso fue un fallo. Eso fue un fallo de la seguridad seria. ¿Verdad? Que debía de revisarse. Sí, y no recuerdo que ningún otro presidente haya sido más amenazado en público que el presidente Luis Abinader. Y digo esto, no simplemente por Starling Silvestre, que es el último, el que como dicen los memes, a tres doritos, se arrepintió y salió y fue y se entregó. No, no solamente por Starling. Yo no sé. Ah, bueno. Eso lo dicen en los memes con acento francés. Eso es por el narrador. Tres doritos más tarde. Exacto. Entonces, pero tenemos que recordarnos de Enrique Figueroa, que ese fue en el 2021, que lo amenazó también en redes. Yonei B. Sánchez, que también recuerdan aquel muchacho con un aspecto, como dirían en la policía, con un perfil sospechoso, también lo amenazó. Luego la señora Irene Sosa. ¿Ustedes se acuerdan de la señora, la señora mayor, que dijo de todo y que se hizo viral en TikTok? ¿Recuerdan que también tuvo, la detuvieron y le pusieron una garantía económica de 50 mil pesos? También habló y amenazó al presidente de la república. Entonces, tenemos que pensar qué no se está haciendo de parte del Estado para acabar con esto. Sabemos que las redes sociales están dando ciertas libertades para expresar el pensamiento, pero ¿hasta dónde usted puede expresar ese pensamiento? ¿A quién usted puede expresarle el pensamiento? Todos estos, estas cuatro personas que yo he mencionado. Sí, el que chocó el Palacio Nacional, que aunque no fue una amenaza al presidente como tal, pero... Es cierto, ese se me había olvidado. Entonces, imagínense a ustedes, estamos hablando de que muchos ciudadanos se están mostrando su enojo en redes sociales, pero esto está trascendiendo a los medios, a los medios de comunicación masivos. Pero aparte de eso, se está haciendo un boomerang con esto, porque empezamos con uno y estamos contando cinco. Y no sabemos aquellos que lo han hecho y que no han llegado a la viralidad. entonces es bueno, es necesario que no solamente se diga que usted puede enfrentar como ciudadano cuando hace un tipo de acción como esta, sino también que los organismos que están ahí para cuidar al presidente, la figura del presidente de la República Dominicana, pues, se pongan a hacer su trabajo. y que aunque el presidente sea una persona tan accesible, porque realmente él es muy accesible, es muy abierto, muy open, como dicen ahora, pero también eso, eso, hay que limitarlo, señor presidente. Así es. Hay que limitarlo. Gracias, Nay, José Manuel. Bueno, hay que cuidarlo al señor presidente y esto va también para su equipo de seguridad. Es que cuidándolo a él, estamos cuidando la democracia, estamos cuidando la tranquilidad y la paz de la República Dominicana. Y es precisamente lo que se busca cuando se protege la primera figura del Estado. Así es. La estabilidad y la democracia. Aquí estoy viendo declaraciones de la madre, del joven, en cuestión, y me llamó a risa porque ella simplemente dijo, él como que está medio atronado de la cabeza. Esa palabra atronado tan coloquial de nosotros, yo tenía mucho que no la escuchaba, pero de atronado está lleno el mundo. Sí, así es. Entonces, precisamente, ese es uno de los problemas de las redes sociales, que si bien ha sido un canal para darle voz a muchas personas, personas, digamos, que tienen mucho que decir y mucho que aportar a través de su voz, también ese canal está abierto para esos atronados que buscan likes, que buscan atención, que buscan hacerse figuras, que buscan esa viralidad para hacerse notar en las redes. Y a veces lo hacen con recursos como este de amenazar al presidente de la república de manera pública, abierta, y se vuelven virales. El proceso de viralización de este video fue extremadamente rápido, aunque la velocidad de las redes sabemos que es muy rápida. El video salió a la luz a eso de las 2 de la tarde, de prácticamente dentro de la euforia de la noticia del atentado contra Donald Trump. Varios influencers dominicanos, entre ellos Ramón Tolentino, tomaron el video, instantáneamente lo subieron a sus cuentas y ahí empezó a correr. El efecto multiplicación de ese video se dio en prácticamente una hora. Exponencial fue. Fue exponencial. El asunto es que el personaje aludido, el joven que profirió esa amenaza contra el presidente, Starling, a eso de las 4, 4.30 de la tarde ya se estaba entregando. O sea, que asimismo como se viralizó su video, tres doritos más tarde el tipo se entregó y pidió excusas públicas mientras se entregaba en la policía. Él alude que él no es delincuente, que lo que es tiktoker, influencer, pero eso no es una licencia para usted decirlo, primero que le llegue a la cabeza. Eso es lo que muchos muchachos, porque son muy jóvenes por lo general, los que incurren en estos errores, con excepción de la señora de 60 y pico de años que también profirió insultos contra el presidente. Es una muchacha. Es una muchachita en su tercera edad. Hay que ver el historial de influencers que él tiene. Si es verdad que es un influencer. Lo que pasa es que es que esto es una nueva carrera que cada quien se pone su título. Graduado de la universidad de su casa o de su cabeza. Exacto. No, en la teclado University. Exacto. Porque desde sus teclados de sus dispositivos es que ellos disparan palabra escrita y ahora es desde la cámara de sus dispositivos disparan videos como este que pudimos atestiguar. Tan descabellado, tan so es en modo porque es una amenaza muy seria. Él lo que le dijo es a ti te vamos a dar en la cabeza aludiendo a un disparo en la cabeza. Aquí hay que dar gracias por mucho en República Dominicana, por nuestra constitución porque la constitución dominicana no contempla esas figuras que contempla por ejemplo la constitución de los Estados Unidos que en su segunda enmienda, la enmienda del 12 de diciembre de 1791 protege el derecho de cada norteamericano a poseer armas y por eso es que los norteamericanos son tan dados a tener armas en sus hogares, armas en su vehículo. Hay leyes estatales y leyes federales que tratan de controlar eso y poner el control a las armas pero en Estados Unidos cualquiera puede comprar hasta un tanque de guerra y tiene derecho porque la constitución de los Estados Unidos en esta enmienda, la segunda enmienda constitucional consigna que cada norteamericano tiene derecho a adquirir y poseer armas. Imagínense ese caso en República Dominicana y que ese atronado que amenazó al presidente en vez de tener un celular para grabar amenazas hubiera tenido un arma para perpetrarlas. Un rifle de asato. Lo dejo ahí. Bien. Mira, así como tú dices, como tú hablas con relación al tema del uso de los medios, yo digo que eso podría llamarse como la democratización del disparate de la estupidez porque cuando se le pone en mano a cualquier individuo una herramienta de penetración como lo es un medio digital cualquiera que sea a través de con un celular usted hace maravillas maravillas y si no pregúntele a ese caballero que está aquí a mi derecha que es experto en el tema de la comunicación usted hace maravillas con eso y puede hacer muchas cosas buenas pero también viene la otra cara de la moneda hacer mucha locura mucho disparate muchas diabluras entonces yo pienso que todas todas las cosas todos los derechos deben tener un nivel de control óptimo para beneficiar al resto de la sociedad es decir si bien yo tengo el derecho de decir si bien yo tengo el derecho de decir lo que a mí me placa por el uso de la libre expresión y difusión del pensamiento yo estoy sometido a reglas claras y específicas acerca de cuál es mi límite al ejercer el derecho o sea yo puedo decir lo que quiera pero tengo que tener un límite entonces yo pienso que todo debe de limitarse hay un libro hay un libro amado que se llama la sociedad del espectáculo y que básicamente habla sobre eso sobre cómo el individuo sabiendo dónde está posicionado pues toma eso y hace todo un espectáculo alrededor de sí y de lo que quiere hacer saber y eso es lo que estamos viendo es el ensayo de Mario Vargas Llosa la civilización del espectáculo y eso es lo que la gente está haciendo en las redes sociales y tenemos un reglamento y perdóname que este es tu tiempo un reglamento de espectáculo público que no se está aplicando porque independientemente de que las redes la gente lo ven como el que está en su casa hay reglas hay normas es que es un medio de comunicación y de penetración porque todo el mundo tiene un celular si tú me dices bueno aquí nada más nada más tienen celulares los clases altas porque son muy caros otros no lo pueden pero todo el mundo lo tiene mire yo mandé a la table y atención José un screenshot del artículo 304 del código penal para que ustedes vean en qué camisa de once varas se metió el atronado ese pero te vamos a hablar de lo que son cinco hay cinco personas a tronar pero vamos vamos a verlo desde el punto de vista de este ok el artículo este es el artículo 304 del código penal dominicano que dice que el homicidio se castigará bueno esa primera parte no es importante ahora el párrafo dice el atentado contra la vida o contra la persona del presidente de la república así como la tentativa y la trama oiga eso intentarlo pero no solamente intentarlo sino tramarlo también para cometerlo se castigará con la pena de 30 años de reclusión mayor del mismo modo se castigará la complicidad si ha habido proposición hecha y no aceptada de formar una trama para consumar el atentado aquel que hubiese hecho la proposición será castigado con la pena de 20 a 30 años de reclusión el artículo 463 del código no tiene aplicación eso son circunstancias atenuantes pero olvidemos el grueso de esta información es básicamente que lo que ese muchacho hizo no está tratado de manera tan simple por la ley nuestra por el código nuestro que sea exagerado probablemente lo sea pero está en la ley y es ley del país por eso hay que tomar en cuenta y hay que decirle a esta gente lo que hacen eso porque ahí lo que hay es única y exclusivamente ese muchacho no tenía ningún propósito ese muchacho lo que quería como él dijo era sonido ¿por qué? porque eso como tú dices José Manuel se viralizó de manera exponencial en segundo en minuto en una hora ya eso estaba en todas partes y eso era lo que él quería que lo conocieran que supieran quién es hay una canción de Sabina que se llama con el perdón tuyo que se llama tú eres sabiniano también como yo que se llama Ciudadanos Cero esa es la misma historia del tipo que coge un arma de fuego y sale a disparar y mata a dos o tres gente y dice a partir de ahora toda España sabrá quién soy yo eso pasó con ¿cómo que se llama el atronado este Nagy? Starling Starling bueno pasó con Starling entonces hay que controlar hay que tomar en cuenta lo que está pasando con el tema de las redes sociales la vulgaridad por un lado pero también todo esto disparatoso que cogen un celular se graban y suben a las redes creyendo que es un juego no es un juego vivir en sociedad no es un juego mi querido amigo Romy González dice que nada es más peligroso que un estúpido con iniciativa entonces partiendo de ese hecho hay tantos estúpidos que no piensan antes de emitir un juicio o de decir algo a través de las redes sociales por eso la comunicación se estudia por eso la comunicación es regulada por eso la comunicación es un ejercicio responsable cuando uno tiene acceso a un medio de comunicación debe hacerlo con ética responsabilidad y sobre todo respeto al público al que se dirige pero vámonos a la etimología de la palabra de lo que él dice que él es influencer hay que ver si él sabe si él sabe lo que significa esa palabra el influencio de la policía que se le va a tratar de ir a ver porque porque cada cosa que usamos en estos medios de comunicación masiva influencian a personas por eso que se llama así entonces lo que él hizo no cabe en la cabeza de él yo estoy casi seguro ¿por qué? porque está influenciando también directamente en más personas está motivando está está ejerciendo como un apostolado de provocación directa para que otros también lo hagan no es solamente él lo peor de todo esto es Fulvio que contamos cinco personas amenazando la figura del presidente y cuántas acciones se han visto en contra de esas personas o sea quienes están enfrentando la justicia porque creo que es tiempo de que la justicia también se empantalone con el ciudadano para que eso pare porque a la hora de que se vean los resultados de estas propuestas o de esta locura de este atronamiento para utilizar la palabra de la madre de Starling tiene que verse el ciudadano tiene que ver eso y aprender que cada cosa tiene su consecuencia lo llevan le ponen una garantía el caso se le cae al ministerio público porque el ministerio público tiene cosas muy grandes más importantes según su criterio hasta que llegue un atronado que no hable entonces hay que cumplir con el voto de la ley claro así es que no hable